Seguimos con nuestra miniatura, seguimos con la piña, aquí podéis ver la piña, la hice otra, más pequeña, porque la grande la tengo ya colocada aquí. Podéis apreciar, a ver si se ve así, un poco el volumen, así, le di un poco la forma, aquí está un poco más, con más volumen, aquí un poco con menos, y aquí también. Lo que quería decir que yo ya quería empezar a hacer el pájaro, pero me acordé que tengo que grabar. Entonces, al final decidí hacer el pájaro aquí, ahora os explico. De momento voy a seguir con la piña, la que voy a colocarla aquí, con este ramito, con este, creo que aquí. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Uy, aquí tengo la aguja. Aquí, así voy a cortarla, la tengo teñida y todo. La diferencia es que esta piña es un poco más joven, más pequeña, más joven. Entonces, al teñirla, yo añadí un poco de tinte verde. Aquí, marrón, rojo y negro. Y aquí un poco de verde. Porque después, igual, aquí vamos a decorarla con un poco de nieve. Y todos estos pedacitos lo cubrimos. Bueno, ahora mismo vamos a hacer esta piña. La cortamos y sacamos del bastidor. Ahora, para mi comodidad, para que no me estorba el momento de coser, yo voy a doblar esa tela, voy a doblarla, sujetándola un poco, como con pespuntes, un poco así, para que no salga afuera la tela. Y aquí podéis ver que se queda así, después la podemos coser con más comodidad. Así, así, hago así, a todo alrededor, y para coserla sobre la tela, ya vamos a utilizar puntadas, un poco a escondidas, como sabéis hacer. Así. Para que no me salgan a la cara también. Tampoco tienen que salir las puntadas estas, todo queda dentro, así. Procuro coger un poco de tela y esos rabitos que me quedan, también aprovecho. Ellos nos dan volumen, dan el volumen a la piña. Al mismo tiempo se puede coser un poco esa tela, para que quede toda dentro. A ver si se ve bien. Así. Sujetamos, así. Prácticamente cualquier manera. Más importante que se quede bastante dentro la tela, que no nos moleste, y para que no se la vea cuando vamos a tenerlo hecho. Así. Ahora vamos a colocarla. Esto será así. No, esto tiene que estar aquí, quizás. Normalmente tenía que estar aquí. Aquí no, pues quizás aquí. Tengo que, pero no me gusta. Aquí se queda muy, muy... No me queda así. Así. Un poco así, creo. Pero aquí me queda... Voy... A ver, o la coloco aquí. Voy a pensar un poco. Al final sí que voy a... Voy a colocarla aquí. Aquí. Y ahora para coser... La adricción... La adricción... Tiene que tener así, ésta. Voy a sujetarla. Y ahora... Se queda así. No tenía previsto yo hacer dos, pero bueno. Así donde me queda el hilo. Para la cámara es un poco incómodo, pero... Os quiero enseñar un poco como lo hago yo. Así. Creo que se ve bien. Apuntadas a escondidas. Como hacemos cuando... Quien hace patchwork lo sabe. Quien no hace, supongo que también sabe. Si sabe manejar un poco la aguja, tiene que saberlo. Así. Voy a coger también un poco de... Uy. Se me jendró ya. El hilo. Así. Al final... Hacemos un poco sujetando la cinta también, así donde pilla la cinta, donde nos pilla la tela, la tela. Esto se hace poco a poco, sin prisa, con puntallitas pequeñas. Entro dentro o puedo coger un trocito así. Y aquí, arriba de la piña, tengo que dar la forma para que no salga nada. Bueno, aquí yo he pillado un poco las hojas, no es nada malo. Las hojas están detrás, incluso se queda bastante bonito. Seguimos. A veces toca más grueso, un lugar más grueso si pillamos la tela. Si no, así. Bien. Aquí me toca la cinta, que es fácil. Y aquí, como tiene la piña, tiene un poco de volumen. Arriba es más gordita y abajo es más fina. Yo voy a meter un poquitín de la cinta, así, así dentro. Arriba. La dejo allí. No se nota mucho en absoluto, pero ni mucho ni poco, vamos, no se nota nada. Pero, queda un poco de volumen aquí. Y, cuando termine de coser, voy a hacer todo así. Dando un poco, así, la forma. Y, cuando termine de coser. Y aquí abajo, voy a ajustar más. Meter un poco más, lo que las cosas laterales, meter un poco más adentro y sujetar ya estas puntallitas. Para que queda, aquí, más fina la, la piña. Aquí le doy una puntadita así. Aquí, salgo, a ver, esta puntadita va parada. Ya la tengo cosida. Y, voy a hacer lo mismo lo que hice con esta piña. Para que tenga un poco más volumen, la parte de arriba, esta parte de abajo, le voy a hacer lo mismo lo que hacemos con, a veces, cuando bordamos los animales, humanos, hadas y tal. Como hacemos con el trapunto, tiramos un poco, para aplastar un poco, algunos sitios, sitios justos. Aquí, tiro bastante el hilo. Aquí no me gusta como ha quedado. Hago así. Así. Y la última puntada le doy aquí. Creo. Para moldear un poco. No creo que aquí también doy una puntadita aquí. Aquí. Yo veo mal porque no puedo acercarme bien porque la lámpara me produce un poco de... Me ciega la lámpara que tengo aquí. Y es un poco incómodo tenerlo siempre en la mano así. Bueno, yo creo que me queda bastante moldeada la piña. Bueno, así por lo menos yo la veo bien. Remato. Ya está. Así. Y ahora quiero decir un poco sobre el pájaro. El pájaro, como la piña se hace bastante fácilmente, se corta, se dobla la tela y se coloca aquí. El pájaro me pareció un poco... también se puede hacer. Pero se puede hacer más el cuerpo y después bordar aquí la... Pero... He decidido hacerlo aquí mismo. Entonces... Cogí un poco de entretela. Es más fina que hay. Para proteger un poco la base. Y el dibujo... Cogí la tela de patrón... Perdón. El papel de patrón. Saqué la... El dibujo. Y voy a... Voy a bordar sobre todo esto. Aquí las patitas. Sujetando... Entonces... Voy a hacer esto. Tengo la cinta esta, pero no me gusta porque es cinta de raso de dos caras. Tiene brillo. Y es bastante dura. Tengo esta. También tiene brillo por ambos lados, pero es bastante fina. Entonces... No es blanca blanca, pero bueno. Voy a bordar con esta. La cabecita. Aquí la parte de aquí. Y a lo mejor la parte de aquí. Pechuga y tripita. Y después... Con cinta esta. No sé cuántos milímetros tiene. Seis. De seis milímetros. Voy a bordar. Las alas. Y... La cola. Quiero decir que el dibujo yo he cogido de internet. Si ustedes sabéis hacerlo, pues hacer a vuestra manera. Yo voy a hacer así. Bordar. Con blanco. Y después... Teñirlo. Entonces... Ahora mismo puedo empezar... Y pasar a... Empezar con el pájaro. Ay... No me di cuenta que no tengo luz. No he puesto la luz de... 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 De aquí. Bueno. Ahora me acordé y... Supongo que ahora... Lo podéis ver mejor. Bueno. Todas formas. Ahora voy a pasar... Para bordar la cabeza. Very nice. Beautiful. towards the pierce... Gracias.